Antes era medio de transporte. Claro, un carro o yo que se. Yo me acuerdo que mi madre siempre me dijo ¿Cómo te gusta montar a caballo? Dije, yo le he cogido esta manía porque quería tirar con el agua al pueblo de al lado del mundo. Yo le he cogido esta manía, no sé si me lo he cogido esta manía, no sé si me lo he cogido esta manía. ¿Lo ves? No, 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 no. Sí. Pero porque era por eso, un trabajo.